En el transcurso de la mañana tuvimos una reunión aquí en el Consejo, ya que desde Cancillería nos han informado del séptimo encuentro del Paso de las Leñas, que todos los años se lleva adelante, donde un año se hace aquí en Argentina y otro año en el país vecino. Este año nos toca aquí, en nuestro departamento, y sabiendo la importancia que significa para toda la región, para todo nuestro departamento, es por eso que hemos llevado la primera reunión preparatoria, junto con la gente de la Cámara de Comercio, el Ejecutivo Municipal y distintos actores que nos han acompañado a lo largo de todos estos años para impulsar la concreción del tan anhelado Paso de las Leñas. En este encuentro, que se realizará el 7 y 8 de noviembre, en nuestro departamento, los temas son las conclusiones pendientes que quedaron de distintas comisiones realizadas el año pasado en Chile y que la idea es avanzar no solamente en este futuro conexión con nuestro par vecino, sino tareas complementarias que conllevan a lo que en forma exponencial nosotros pretendemos que se dé este paso y que todas las miradas del ámbito político puedan llevarse adelante, desde lo comercial, desde lo turístico, educativo, de infraestructura, de cultura, de deporte. Bueno, aquí con Alejandro hemos, digamos, dividido las tareas pertinentes para llevar no solamente las invitaciones y que puedan, tanto gobernadores como intendentes, como Ceremis, nuestros pares chilenos, sino también desde el gobierno de la provincia y el Ejecutivo Municipal, que tener un mes y unos poquitos días para que esta reunión sea lo más provechosa y que, llegado la fecha del paso, podamos tener respuestas más certeras de las que pretendemos. Desde la Cámara de Comercio, como bien comentaba la consejera Cristina Adal, ya hemos sido notificados desde Cancillería para el próximo comité, séptimo comité de Paso de las Leñas, de lo cual la Cámara de Comercio históricamente viene trabajando en el mismo, hemos nucleado todas las específicas, ya hemos tenido reuniones previas en la Cámara, donde cada una de las específicas, ya sea comercio, turismo, desarrollo regional, hemos dado continuidad y estamos estudiando las actas anteriores de este comité, en lo cual la idea es concretar determinados anuncios que se han hecho y trabajar en conjunto con la municipalidad, con el gobierno de la provincia. Hay muchos temas de infraestructura, hay temas de turismo, hay temas de comercio, que hoy en día están sobre la agenda debido al tipo de cambio. Así que estos comités son muy importantes, nutritivos, hay que trabajarlos. El derrame que tiene la Sociedad de San Rafael actualmente es muy importante y el derrame que puede tener en el futuro Paso de las Leñas también es muy sobresaliente.